Los nombres en japonés de los seleccionados. ¡Va a ganar Perú mañana, hermano! Samurai Blue dice abajo. ¿Qué será eso, hermano? Es un menú de chifa. Vamos con comentarios de la gente, vamos, vamos. Hay que darle like primero, ¿ah? Hay que darle like. Ya tenemos que llegar a los 300 likes, hermano. Dale like ahí. No cuesta nada. Manito arriba, por favor. Vamos, 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 vamos. El resultado fue 1-0. Pero en el trámite del partido... Lo pasaron por encima, Perú. Dilo, dilo para reírme, para cagarme de la risa. Lo pasaron por encima. No, en los 90 no lo pasaron por encima. No lo pasaron por encima. Fue un partido parejo. Parejo entre Perú y Corea. ¿Los dos? Y entonces, ¿cómo va a ser superior Perú? ¿Cómo dice que fue superior Perú? Si lo está diciendo parejo. Por el detalle. ¿Lo estás diciendo parejo? ¡Lo has dicho parejo! ¡Lo has dicho parejo ahora! Lo dices parejo y ahora dice que fue superior Perú, parejo. En el fútbol competitivo se gana por detalles. Perú fue mejor. Perú fue mejor en la definición por detalle. ¡Parejo, Dijo! Por detalle. Creo que pareja te falta a ti, Tito. Para mí mañana gana Perú, te digo. Ya, vamos a verlo mañana.